Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de cocina. El día de hoy vamos a elaborar juntos una deliciosísima birria de res en olla de cocción lenta. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de cocina. ¡Suscríbete al canal! A pesar de que la birria nació en el estado de Jalisco, en la localidad, según muchísimos autores de Cocula, es un platillo que es considerado nacional. En toda la República Mexicana podemos encontrar una exquisita birria. Por lo tanto, van a existir muchísimos estilos y formas de realizar este platillo. Va a depender del cocinero, del estado, de la región, de los elementos e ingredientes que se puedan obtener en ciertos lugares. La birria es un platillo, entonces, resultado, como muchos otros platillos en México, de una fusión. De la fusión europea que vino a conquistar el continente con la cocina prehispánica que ya existía. Vamos a tener entonces la carne. Vamos a comenzar con la carne. La carne que se usó desde un principio fue precisamente la carne de chivo. Y los chivos, bueno, eran considerados en la época como una especie de plaga. ¿Por qué? Porque sencillamente comían todos los cultivos, haciendo que muchos vegetales, muchas hortalizas no llegaran a la mesa. Por lo tanto, empezaron entonces con la idea de, bueno, vamos a comer los chivos. A pesar de que en España existen recetas, existen preparaciones a base de chivo, un ejemplo clarísimo es el chilindrón de chivo, que es una especie de estofado que es muy parecido a la birria en el sentido de cómo queda la carne y cómo se cocina como tal. Pero bueno, se tomó el chivo y empezó a cocinarse. ¿A cocinarse con qué? Con las cuestiones que había. Con la salsa de jitomate, con los chiles, que son elementos ya que existían en el México prehispánico. Se le adicionaron entonces algunas especias para qué. Sobre todo, esto es importantísimo por la cantidad de especias que lleva, para opacar o atenuar un poquito el sabor fuerte del animal. De ahí el nombre y el origen semántico de la palabra birria. Birria procede, según muchísimos autores y según muchísimos lingüistas, de la palabra berrea del latín, que significa caprichoso, significa terco, tiene un sentido negativo. Y, obviamente, el berrear también es un sonido que emiten algunos animales, sobre todo los cérvidos, para la hora del apareamiento. Por lo tanto, de ahí deriva el nombre, obviamente, por el tema del chivo. A pesar de que el chivo fue la primera carne en emplearse, al extenderse el gusto por todo el país de esta preparación, comenzaron a emplearse otras carnes, como la carne de cerdo, como la carne de res, la de pollo, e incluso la mezcla entre estas carnes. A mí, en lo particular, me gusta más la birria de res. La de chivo, al enfriarse, se pone como un poquito, es la grasa fuerte, el sabor no me gusta, aunque son muy ricas, las he probado recién hechas o bien calientitas, son exquisitas. Otra de las cuestiones fundamentales que hace la diferencia entre las recetas son, precisamente, los chiles, que en casi todas se utilizan chiles secos, pero va a variar. En nuestro caso, vamos a emplear hoy chile guajillo, que le da cierto color, es un chile que no pica mucho, y el chile pasilla. Pero también se puede usar chile negro, pueden usar chile cascabel, morita, y ahora sí, esto va a depender mucho, como ya habíamos dicho antes, del cocinero y la región. Otra cuestión importantísima es el uso de las especias, el uso de muchas especias, como habíamos comentado, para rebajar el sabor o atenuar el sabor fuerte de ciertos animales. Vamos a usar clavo, pimienta gorda, comino, orégano, laurel y canela. Sin embargo, esto puede variar muchísimo. Hay quien usa pimienta negra o pimienta blanca, hay quien emplea jengibre, se estila mucho en las birrias, ese sabor a jengibre, uno, porque da cierto picorcito, y dos, porque da muchísimo aroma. En lo personal, el jengibre lo usaría en una birria de chivo o de carnero, puesto que son carnes más fuertes. En la res, prefiero tenerlo así. En la canela, también es otra cuestión muy opcional, en muchas recetas no las usa, pero esto va a ser un poquito, digamos, al gusto de cada quien. Yo vamos a hacer la técnica y usted va a decidir, entonces, qué le va a poner que no, y va a estar bien y va a seguir siendo una deliciosa birria. En un principio, la birria se cocinaba en hoyo, en la tierra. Esto es una cocción prehispánica y lo podemos observar, sobre todo en el sur de México, en la zona maya, que es donde se llama Pip. Esta cocción significaba, tenía un significado muy cósmico de la comunión de la tierra como el alimento, porque a la tierra, de ella nacemos, de ella nos alimentamos y hacia ella vamos. Al pasar al devenir del tiempo, pues, las técnicas para hacerlo fueron cambiando y modificándose en las regiones. No siempre hacíamos, o sea, hacía toda esta la leña, el recipiente o las hojas de mael con que se tapaba el animal para su cocción en el hoyo. Sin embargo, empezaron a utilizarse cazuelas de barro, las cuales se cerraban, la tapa se sellaban con masa de maíz, con masa para hacer tortilla o masa nixtamalizada. Podemos, tenemos versiones más modernas de ollas express y en nuestro caso vamos a utilizar una olla de cocción lenta. El uso de la olla de cocción lenta tiene muchísimas ventajas. Uno, va a acelerar el proceso. Dos, vamos a garantizar un resultado increíble, la carne se va a deshacer. Tres, no se van a escapar los vapores, no se van a escapar los sabores de la olla porque no va a hervir, o sea, todo se va a quedar aquí. Comencemos entonces nuestra elaboración. Para el adobo de la birria vamos a emplear la carne con sal, vamos a utilizar jitomate, cebolla, ajo, chile guajillo, chile pasilla, vinagre de manzana, un atado buque garni hecho de mejorana, tomillo, laurel, especias como la canela, orégano, comino, laurel, pimienta gorda y clavo de olor. Para la elaboración vamos a comenzar por el adobo. El adobo vamos a separarlo para facilitar un poquito el aprendizaje de esta preparación en tres partes. Uno, el tratamiento de las especias que las vamos a tostar y moler. Dos, el hidratado, rehidratado de los chiles y el asado en comal de los elementos como el jitomate, el ajo y la cebolla. Todo esto lo vamos a terminar moliendo juntos para así ya hacer el adobo. Calienta el comal, vamos entonces a comenzar a tostar las especias. El toste de las especias debe ser ligero puesto que puede amargarnos la preparación. Ponemos el laurel, ponemos el clavo, la canela y ponemos el tomillo. Ya las hojas se están tostando, ya vamos a irlas sacando. Ya están tostadas las pimientas, está tostado el clavo, la canela también, junto a este muy ligero. Lo que va a demorar un poquito más es realmente el comino. Ya cuando comienza a brincar que él le empieza a oler, ya huele muy rico, apagamos el fuego. Y ya con el calor residual terminamos el toste del comino. Ya está listo, vamos entonces a sacarlo para mezclarlo todo. Una vez ya tostadas las especias, con cuidado, repito, de no quemarlas, porque si no amarga las voy a moler. Aquí tengo un molinillo para especias. Normalmente se puede hacer en un morcajete, en un mortero, lo podemos hacer. O simplemente, si se licúan todos los ingredientes, licuarlo. En lo personal, no me gusta licuarlo, me gusta hacerlo así antes para garantizar la pulverización de todo. Puesto que las aspas de la licuadora pueden dejar, por ejemplo, el comino o una pimienta entera, que no pasaría nada. Después se puede retirar, pero para que no sea incómodo al comensal, bueno, y se disperse mejor. Todas las especias prefiero hacerlo así. Vamos entonces a colocarlo. Voy a cortar un poco la canela y voy a colocar todas las especias dentro del molinillo. También vamos a poner el orégano. El orégano no lo tosté, puesto que tiende a amargar mucho, porque ya es poquito. Y además, como son las hojitas, están muy chiquitos, bueno, entonces el calor llega más rápido. Vamos entonces a procesar. Ya tenemos las especias molidas y continuamos la preparación. Tenemos el comal caliente y tenemos una olla de barro con agua hirviendo. Lo primero que vamos a hacer es catemar un poquito los chiles. Primero el chile pasilla y posteriormente los chiles guajillos. Un poquito, no me gusta hacerlo mucho, puesto que puede llegar a amargar. Entonces le damos una pasadita nada más para que los aceites que quedan en el chile se activen y se activen todo este sabor. Y lo que hacemos es irlos pasando para la olla de barro. Hacemos lo mismo con los chiles guajillos, que ya están previamente desvenados y desprepitados. Hacemos, esto es importante, y lo vamos a ir catemando un poquito. Esto lo vamos a, lo hacemos en dos partes porque son bastantes. Vamos a voltearlos y... Cuando ya comienza a oler y se comienza a ir marcando el fuego, como es este caso, que se va marcando el fuego, entonces ya están listos. Huele, huele muy rico. Esto le saca muchísimo sabor. Esto es una técnica muy importante para estos chiles. Nunca dejarlos quemar. Si se queman, entonces, bueno, ya no servirá. O hay muchos que le ponen un poquito de vinagre para atenuar, pero realmente es mejor solo darles una pasadita. Hay muchos cocineros también que lo ponen a hervir, a hidratar directamente. Pero sí, este, sí sabe muy rico cuando le sacamos un poquito de aroma al tatemarlo. Mientras tanto, vamos a ir tatemando lo que es la cebolla. En México se dice tatemar. Es una palabra compuesta que viene del náhuatl, tatel, y del español quemar. ¿Sí? Es lo mismo, el significado es quemar, pero se usan entonces las dos palabras. Vamos a cortar un poquito en cuartos lo que son los jitomates para también ponerlos al tatemar. Los pongo primero de la forma, de la parte de la semilla, donde está un poquito más húmeda. Esto es para que se vaya sellando y no se nos dejubre. Tenemos entonces la cebolla, el jitomate y el ajo, para ir aprovechando y haciendo estos dos procesos a la vez. El que hicimos con los chiles y el que estamos haciendo con este caldillo. Recordemos que en varios videos hemos hablado de esto, que es ni de la base de la cocina mexicana, que es precisamente el caldillo. Y este caldillo de jitomate, de jitomate asado en el comar. El ajo es lo primero que vamos sacando, porque es lo que más fácil puede quemarse. Ya está bien asadito. Vamos a ir sacando algunas cebollas que ya están listas, que ya están bien asadas. Vamos a ir sacando algunos jitomates, que ya están asados, ya están suaves. Le falta un poquito. Hay que girarlo cada cierto tiempo. Apagamos el comar y también los chiles y vamos ya a extraerlos. Ya están perfectamente hidratados. Los vamos a sacar y colocarlos también junto con los jitomates y los elementos asados para el caldillo. Ya tenemos las tres partes del adobo ya completamente cocinadas y preparadas. Ya tenemos las especias, tenemos los chiles hidratados, tenemos los elementos para el caldillo ya asados. Y bueno, acá tenemos entonces la carne. Vamos a preparar el adobo en la licuadora y voy a hablarles un poquito del tema de la carne. La carne, comencemos entonces por salarla. Le adicionamos la sal y vamos entonces a ponerla, darle un masajito para que la sal penetre. ¿Qué tipo de carnes o qué partes de carnes usamos? Bueno, aquí usamos un poco de chamorro. También tenemos un poco de la carrillera, esta parte del cuello. Esta es la parte que se le llama del platanito, aquí con el tendón, que nos va a dar un poquito de sabor. Esto después lo retiramos. Pero esta es de la pierna. Principalmente aquí estoy usando también un poquito de costilla. De costilla, aquí tenemos el huesito. Un poquito también de costilla cargada por acá. Esta es la parte de la costilla cargada, otro poquito más del chamberete, de la res, un poquito del pecho. Son las partes principalmente que vamos a utilizar. Podemos utilizar cualquier parte de la res. No es recomendable utilizar una parte como la falda, por ejemplo, que se deshebra para esta preparación. Yo prefiero tener así con un poquito de grasita la carne que estoy usando para la birria. Entonces ya está salada la carne y ahora vamos entonces a licuar todos los elementos. ¿Para qué? Para colarlos encima de la carne. Entonces agarramos el chile guajillo, el chile pasilla, un poco de jitomate. Vamos a adicionarlo, de hecho, todos los elementos a la licuadora. Todos van a conformar este adobo para la carne. Podemos buscar, aunque en México se le llama adobo, sobre todo cuando tiene chile, pero los invito a buscar en la gastropedia el vocablo. Bueno, adicionamos entonces las especias que también podemos buscarla en nuestra enciclopedia en línea que es libre y todos la podemos utilizar. Es un trabajo que he hecho que, bueno, está abierto a todos que podemos emplearla, podemos utilizarla. Vamos a echarle un poquito de ese agua, de este caldo que se formó cuando hervimos los chiles. Y nada más licuamos. Listo. Está espesito, está muy bien. Nada más que sí le voy a poner un poquito más de líquido. De hecho, vamos a echarlo todo para que licue un poquito mejor y a la hora de colarlo, entonces nos quede más de los elementos. Listo. Ya está listo, entonces vamos ahora a licuarlo. ¿Dónde lo vamos a licuar? Encima directamente de la carne. Entonces, adobo, qué lindo quedó, qué terso. Y, bueno, vamos entonces a proceder a probar. En lo que es adobar nuestra carne, vamos a entonces ir elaborando la salsa. La carne debe estar adobándose al menos tres horas. Puede llegar hasta las 24 horas o de la noche anterior, que es muy recomendable, que aproximadamente serían entre ocho y diez horas. Esto depende muchísimo del tipo de carne y del tiempo que tengamos. En lo que adobamos la carne, vamos entonces a ir realizando la salsa. Es una salsa muy sencilla, es una salsa verde, realmente hervida. Pienso hacer pronto un video de las distintas salsas o las salsas básicas mexicanas, pero bueno, esta es muy sencilla. Nada más ya tenemos hirviendo el agua y vamos a hervir el tomatillo o tomate verde, la cebolla, el ajo y los chiles. Para la salsa verde vamos a emplear tomatillo, cebolla, chile verde, ajo y sal. Ya colocamos primero el tomatillo o tomate verde. Y al chile verde le voy a quitar el pedúnculo para ponerlos a hervir. La cebolla y por último el ajo. Esperemos entonces a que todo se cocine. Ya tenemos listos todos los elementos. Pasemos entonces a emolerlos en el molcajete. Recordemos que, bueno, ya lo hemos usado en algunas o en algunos otros videos. Es un molcajete, es un utensilio prehispánico hecho de piedra volcánica. Bueno, vamos entonces a ir poniendo los elementos. Primero voy a poner el ajo, la cebolla y los chiles. Y comienzo entonces, esto es para comenzar a moler. Le voy a poner un poquito de sal y voy a ir moliendo los elementos. Ya hicimos una pasta. Con estos elementos vamos a ir adicionando los tomates. Poco a poco, para ir los deshaciendo. Estos se deshacen mucho más fácil que los elementos anteriores. Ya está lista mi salsa. Ya está molcajeteada. Tiene estos... Esta textura, esta textura muy rústica que da hacerlo en piedra. Me encanta. Es una salsa muy sencilla. Ya la apunté de sal. Ya está lista para servir. Nada más ahora que se refresque para, mientras, vamos a sacar ya la carne y ponerla a cocinar. Ya tenemos listos todos los elementos. Ya pasaron las tres horas. Vamos a cocinar. Para ello, quitamos la tapa y vamos a colocar la carne adobada dentro de la olla de cocción. Para esto, bueno, primero, como pesa algo, vamos a ir poniendo la carne directamente a la olla. No pasa nada. Vamos entonces a ir colocándola. Vamos a adicionar un poquito de vinagre y el bouquet garni. Recordemos que tiene tomillo, mejorana y laurel. Vamos a adicionarle el agua, solo a cubrir el agua que queramos que quede para el consome, puesto que en estas ollas no se le adiciona o no se le va tanta agua. Punteamos de sal y colocamos la tapa de la olla. Ahora, programamos en la carne y vamos a darle una hora de cocción. Nos vemos al rato. Bueno, amigos, ya pasó la hora. Ya está lista nuestra birria. Nada más vamos a destaparla para ver qué tenemos aquí. ¡Uy, qué belleza! Vamos a poner la tapa para acá. Y vamos a sacar un poquito de la carne. Vamos a sacar este pedacito y vamos a revisarla, que esté suavecita. Debe estar bien suavecita. Vamos a sacar este otro también. Y aquí tenemos. Revisamos y podemos observar cómo se deshace toda la carne solita. Entonces ya está lista nuestra birria. Tenemos dos formas de servir la birria. Lo más tradicional es servirla en un plato y servir los acompañamientos. ¿De qué la vamos a acompañar? De cilantro bien cortado, de cebolla y de limón. La otra es directamente con unas tortillas bien calientes, hacernos un taquito para degustar nuestra birria. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Voy a disfrutar esta birria muchísimo, incluso más de lo que lo hice. La probé y está riquísima. Está ideal para la familia, los amigos, realmente disfrutar y pasar grandes momentos. Si realmente valoras lo que hacemos, si nuestro canal te resulta agradable, suscríbete. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.